Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en Skin Club y te voy a enseñar todos los métodos que conozco para conseguir cajas gratis en Skin Club y para conseguir específicamente skin gratis para el Counter Strike. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, tenemos un montón de maneras. Antes de comenzar, recordá que si querés depositar en la página, tenés un 10% de bonus haciéndolo del enlace de la descripción. Y además de eso, aparte de que si depositas, por ejemplo, 100 dólares, tenés 100 dólares gratis solamente por depositar un enlace. Sí, así de sencillo. Además de eso, podés ganarte una de las siguientes 3 skins que estamos sorteando por el mes de agosto. Sorteo para la persona número 1 y el top de depositantes, Dada's Marvel Fate Factory New con un valor de 200 dólares y con un flat de 0.06. Segundo lugar, que podés ganar depositando de tan solo 1 o 2 dólares, literal, con el mínimo ticket ya podés ganar esta skin. Dada's Massacre, también conocida como Slauter. Están en un estado de algo degastado en Free Tested y tienen un flat de 0.21. Y tercer lugar, Premio Consuelo, si querés, digámosle que no está nada mal. Dada's Damaskus Steel de 100 dólares. Están en un estado de Web War con un flat de 0.42. Estas van a ser las 3 skins que vamos a sortear en el mes de agosto. El único requisito para participar es estar suscrito al canal y depositar por lo menos un dólar desde los links de la descripción de Skin Club de este mes de agosto. Bien, el primer método, aunque parezca un poco estúpido, es la verdad. Si depositamos, estamos obteniendo cajas gratis o skins gratis. ¿Por qué? Bien, al depositar del enlace de la descripción, vamos a elegir un método de pago cualquiera, supongamos tarjeta. Si depositamos 10 dólares, como ven acá, estamos obteniendo un dólar gratis, que es el 10% de bonus. O sea que en este caso, por ejemplo, estaríamos obteniendo, por así decirle, una caja de un dólar completamente gratis. Ustedes me dicen, Asylum no quiero depositar ahora o no puedo depositar. Bueno, una de las opciones para tener cajas gratis dentro de Skin Club es en la parte de Daily Case. ¿Cómo se obtiene esta parte? Bien, muy sencillo. Te haces una cuenta de Steam o te registras con tu cuenta de Steam dentro de Skin Club. Y ya tenemos la función de las Daily Case. Obviamente depende mucho del nivel que seas, de la cantidad de cajas que podamos abrir. En este caso, si sos nivel 3, podés abrir una caja. Si sos nivel 10, podés abrir la caja de nivel 3 y nivel 10. Y así, sucesivamente, con todas las cajas. En mi caso, soy nivel 90, así que vamos a estar abriendo rápido las cajas gratuitas de Skin Club. Las voy a abrir literal así rápido, salteándolas. Y arriba a la derecha, van a ir viendo cómo el balance va aumentando poco a poco. Dependiendo de la skin que nos salga dentro de la caja. Obviamente, en este método, cuanto mayor dinero gastemos en la página, mejor. Porque vamos a hacer mayor nivel dentro de la página. Y vamos a poder obtener mejores recompensas. Obviamente, ¿no? Es lógico. Pero no quiere decir que, no depositando nada o depositando muy poco, no podamos conseguir algo. Obviamente, podemos tener suerte que en la caja de nivel 3 o nivel 10 o nivel 20. Que son, la verdad, demasiado accesibles y demasiado fáciles de conseguir. Nos puede salir un cuchillo, literal, con tal vez 5 dólares o mismo nada. Podemos haber conseguido una skin muy buena en Skin Club. Que la podemos retirar en nuestro inventario de Counter Strike. A ver, vamos con la caja de nivel 80. Que tiene cosas interesantes, como vemos acá. Pero, no nos dio nada. Y vamos con la más pro que tengo yo de momento. Que es la caja de nivel 90. Que esta tiene casi un 1% de conseguir un Karambit Loret. De 2.200 dólares. Completamente gratis. En este caso, me salió literal la peor skin de la caja. Segundo método. Las misiones. Hay en algunos casos que tenés que depositar. Hay en otros casos que tenés que cumplir misiones dentro de Skin Club. Que directamente no te pide depósitos. Pero sí, tenés que haber depositado para poder cumplir esa misión. Por ejemplo, en la misión 1. Que es la más sencilla. Tenemos que participar en un sorteo por correo electrónico. Le clickeamos literal acá y nos lleva a cómo participar. Que esto vamos a explicarlo en un poquito. Tenemos que suscribirnos a las notificaciones de Google. Que nos lleguen de Skin Club. Y abrir una caja de 2 dólares o más. Y listo. Así estamos obteniendo la caja de primer nivel. Y como están viendo, así obtenemos con todas las cajas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 cajas gratis. Para los que no saben cómo llegar. Muy sencillo. En misiones. Y los manda a este apartado. Luego, otro caso que puede parecer un poco escúpido. Pero si no lo conocen, van a sacar bastantes skins gratis. Son los puntos del evento. Que anteriormente abrieron cajas dentro de Skin Club. Y no conocen este método. Van a tener puntos del evento. Que esto lo pueden engañar por muchas cosas. Y entre ellas, cajas gratis. Como ven, yo en mi caso tengo, arriba a la derecha lo dice. 1,100 puntos. Que lo puedo intercambiar por muchas cosas. Como por ejemplo, lo puedo intercambiar por boletos de sorteos. Cajas gratis. Cajas mejores. Saldo dentro de la página o balances. Como quieran decirle. Directamente por skins. Si no me siento con suerte. E intercambio directamente por una skin. Digo. Bueno. De estos 1,100 puntos que tengo. 470 van a ir para una Chantic of Fire. Y pum. Como ven arriba a la derecha. Se me compró una Chantic of Fire. Increíble. También podemos cambiarlo por cajas. Por ejemplo. Acá tenemos una caja de 35 dólares por 583 puntos. Que lo voy a intercambiar. Y lo voy a abrir. Entonces, gracias a los puntos del evento. Como ven acá estoy abriendo una caja de 35 dólares. Completamente gratis. Abrir por 0 dólares. Increíble. A ver. Espero que me haga algo bueno. Ya que es gratis. Esperemos que sea bueno también. ¿No? ¡Sí! 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 Una caja gratis me dio unos guantes de 250 dólares. Increíble. Las chances que tenían que me salga estos guantes. Eran un 0,5%. Y rompimos todo tipo de estadísticas. Teníamos un cuchillo al lado. Que no sé si era alguno de estos flipknights. No sé. Pero increíble drop que nos dio la caja gratis. Y como ven acá. Si las fuéramos a comprar ahora. Saldía a 35 dólares. Y último método para conseguir cajas gratuitas. O Steam gratuitas. Dentro de Steam Gloops. Son las Special Caves. Muy sencillo. Podemos ir escroleando la página hasta allá acá. O apretar en el marcador. Y nos lleva directamente. Tenemos en este caso. Tres tipos de cajas. En el primero que sería la Free. Como ven acá. El único requisito para participar. Es ser nivel 3 o más. De la cuenta de Steam. Y apretar en el botón. Listo. Ya estamos participando. Lo bueno de esto. Que todas las cajas. Se sortean cada 4 horas. O sea que sería bueno. Que nosotros estemos pendientes. Cada 4 horas. Para participar en el nuevo sorteo. Que hace Skin Club. Luego tenemos la caja Premium. Que es un poco más complicado. Participar. Ya que tenemos que depositar 10 dólares. En los últimos 7 días. Entonces que si no depositamos. No podemos participar de este sorteo. Pero en el caso que depositaron los últimos 7 días. O van a depositar. Tengan en cuenta de participar en este sorteo. Y vamos con la última. Que es la Email Case. Que la vimos anteriormente. El único requisito para participar en esta caja. Es introducir el email. O el correo que usen ustedes. Verificarlo. Que le vaya a dar un mail de verificación. Lo verifican. Y listo. Ya pueden empezar a participar en todos los sorteos de Email Case. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este video. De como conseguir casas gratuitas. O skins gratuitas. Dentro de Skin Club. En este video les mostré. Como en mi caso. Conseguí unos guantes de 250 dólares. Completamente gratis. Vamos a decir la verdad. Tuve un poco de suerte. Si. Tuve un poco de suerte. Como vieron en todas las demás. Cosas no tuve suerte en absolutamente ninguna. Pero por lo menos en una. Si la tuve. Así que nada. Si te gustó este video. Le like. Suscríbete. Dejá un comentario. Compartí el video con tu amigo. Que le gusta el Counter Strike. Y también que era alguna caja gratis. O alguna skin gratis. Y nada. Nos vemos en el próximo. Adiós.